Petro sabía que el software Pegasus fue financiado por Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. El mandatario fue informado acerca de la financiación de dicha herramienta en la lucha contra la criminalidad. Tras el terremoto político que generó la revelación del tiempo sobre Pegasus, ahora se sabe que el presidente Gustavo Petro fue informado por una delegación de funcionarios de alto nivel del gobierno Biden que llegó desde Washington sobre la utilización del software en Colombia para la lucha antinarcóticos y en el marco de la cooperación entre los dos países. Los funcionarios estadounidenses le revelaron a Petro que el gobierno Biden financió la compra de Pegasus para Colombia, entregándoles todos los detalles de las operaciones que se llevaron a cabo contra la criminalidad. Además, le confirmaron que el entonces presidente Iván Duque no fue informado y que todo se hizo bajo reserva de una operación crítica antinarcótica. Si Petro supo por qué no le contó al país, se espera que el propio presidente dé una respuesta a este interrogante. En la noche de este jueves, el Tiempo reportó dos altos funcionarios de la administración de Joe Biden en Washington y otro más en Bogotá, autorizados oficialmente para hablar del tema, le revelaron en exclusiva al Tiempo que el gobierno de Estados Unidos no solo estuvo al tanto la compra del software Pegasus en Colombia, sino que, además, fue ese país el que financió su adquisición. Asimismo, el diario agregó, basado en fuentes autorizadas para hablar en nombre del gobierno Biden para ayudar a garantizar este uso adecuado, se establecieron protocolos estrictos con controles y equilibrios. La estricta supervisión de esta herramienta se diseñó e implementó para garantizar que el software se utilizara para perseguir objetivos legítimos relacionados con el narcotráfico. No tenemos información que sugiera que el software se utilizó indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas. Además, el diario dijo que el presidente Iván Duque no fue formado de esa adquisición porque para ese momento la herramienta tecnológica era una más entre los muchos instrumentos que utiliza el gobierno de Estados Unidos y comparte con sus aliados en la lucha contra la criminalidad y es manejada a nivel operativo. Además, simpatizaron en que para el momento de su adquisición no existía polémica por el uso de este software, ahora calificado como malicioso, informó el Tiempo. Ese cambio, dicen, se dio a partir de otoño de 2021 cuando periodistas y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo comenzaron a alertar sobre el uso de Pegasus para invadir la privacidad de periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores políticos, afirma el diario. Las fuentes citadas agregaron, también descubrimos que nuestro propio personal había sido blanco de Pegasus en todo el mundo. Inmediatamente empezamos a tomar una serie de medidas concretas sin precedentes para demostrar nuestro compromiso de impulsar el cambio en este asunto. Hemos hecho cambios en nuestro propio sistema y hemos tratado de reunir a socios internacionales para contrarrestar la proliferación y el uso indebido de programas espías comerciales, incluso por parte de proveedores como AIM-SO Group, que fue incluida en una lista de entidades a las que se les prohíbe el acceso a la tecnología estadounidense.